Ya comenzaron los partidos de la Champions League, los últimos dos, conoceremos hoy a los últimos dos clasificados a los cuartos de final. Está en este momento la Juve contra el Villarreal, ellos impactaron a uno en el partido de ida en el Estadio de la Cerámica y el otro partido es el Lille contra el Chelsea, que el Chelsea lo ganó en el partido de ida 2 a 0. Así que póngale por TNT o HBO Max porque esto se va a poner bueno, últimos dos partidos de los octavos de final de la Champions League para conocer ya por fin a la lista completa de los clasificados a los cuartos. Salud.